Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Gantiva, soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica y un doctorado en el campo de la psicofisiología clínica y de la salud. Soy profesor de planta en el departamento de psicología de la Universidad de los Andes y quiero compartir brevemente cómo ha sido mi experiencia desde que tomé la decisión de estudiar psicología. Uno de los elementos más importantes ha sido darme cuenta de la amplia gama de oportunidades y de aplicaciones que tiene la psicología, desde áreas más tradicionales como la psicología clínica y de la salud o la psicología organizacional hasta otros campos como el marketing o la psicología jurídica o la psicología del deporte. También ha sido muy importante descubrir las diferentes metodologías de investigación que tenemos en la psicología. Por ejemplo, yo trabajo utilizando medidas fisiológicas como la frecuencia cardíaca o la actividad eléctrica de nuestro cerebro para entender el comportamiento humano. Específicamente trabajo en el campo de las adicciones, así como en los trastornos de la conducta alimenticia y la agresión. Recientemente también he trabajado en la influencia que tienen las redes sociales sobre nuestra emoción y nuestro comportamiento. Un elemento que valoro mucho del departamento de psicología de la Universidad de los Andes son las amplias oportunidades de formación y de investigación que le da a los estudiantes. También la posibilidad de hacer diferentes prácticas en lugares muy buenos y competitivos, así como utilizar laboratorios que desde las neurociencias y la psicología permite entender mejor el comportamiento humano. Espero conocerlos en el departamento. Un saludo.